Babys Ravours, ahorita viene papi, voy a la veterinaria a ver a su hermanita Vicky, se portan bien las Babys Ravours Y vieron lo grande que están estas cosas muchachos, que no sabes quienes son las Babys Ravours Ellas son las Babys Ravours, ya me las encontré en la carretera, las habían abandonado Y estas cosas chiquititas, llenas de parásitos, lombrices y bichitos se convirtieron en estas cosas preciosas Yo me quedé con dos y a uno la vi en adopción Ok, ya te conté la historia de cómo te rescaté y a ti y a ti, ahora sí voy a ver a Vicky, ok Se portan bien, no hagan desmadre, por favor No, oye, no me mordas Aquí la doctora me está comentando que eres amable y nada más me acerco y me hace ¿Cómo es esa zapatita? Ay, mira esa zapatita Es que ni te abro esto, porque no quiero incomodarte ¿Me estás peleando? ¿Es en serio? Ay, Dios mío, bueno, ya te dejo comer gordita Te quiero, luego vengo a visitarte, ¿oíste? Y esa cosa hermosa Ay, ay, ay Venga, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Loco? ¿Estás pasando? ¿La estás pasando bien? ¿Sí? Ahora te vengo a visitarte, más tiempo, estás acá hasta vaciar Y esas cosas, ¿se viste? ¿Estás portando bien, Loco? Te quiero mucho, Loco ¿Y tú también me quieres? ¿Sí? ¿Me quieres? Oye, oye Y esos besos, y esos besos Bueno, te quiero, Loco Brunito Hola, Brunito Abrimos tantito Vente, Bruno Bruno Bruna ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás, Brunito? Me enseñaste, mira, esta cosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Brunito? ¿Estás feliz de verme? Sí Ahora tú estás llorando, Loco O sea, agarro uno Y lloro Ahí está Loco Está llorando, Loco Porque tengo a Brunito ¿Cómo estás? Yo también te extrañé ¿Qué? ¿Cómo estás platicando? ¿Es en serio? ¿Me estás platicando, Brunito? Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Luego vengo a visitarte Luego vengo por ti, papi ¿Oíste? Ya Un par de días ya te dan de alta ¿Viste? Te voy a llevar al hotel Rar ¿Viste? Para pasarte una casita ¿Sí, mi amor? Estás todo guapo Estás todo guapo, Loco Estás todo guapo, Ñeo Ya yo lo sé Yo lo sé Pues, muchachos Ya vieron a mis pacientitos A Vicky Que Vicky No me sigue queriendo A Loki Y al pequeño Brunito Pues, muchachos Ahora sí les cuento Cerca de Victoria Victoria salió de maravilla La operación Muy bien Tendrá que estar aquí Una semana Gracias Que se me atropeña Tendrá que estar aquí Una semana justamente En reposo absoluto Y ya después Ya se podrá ir Con su familia Entonces, pues Muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias a todos Por los buenos deseos Y sobre todo Por formar parte de mi sueño Que estoy seguro Que también es su sueño Que también es su sueño Gracias a todos Vamos a ver